Bueno amigos, es un placer saludarles y necesitamos todo el grupo de Arrochapim. Pues comentaba la señorita de que se le pusieron dos unidades de sangre. Ahorita lo único que van a probar es solamente la sangre, son 3200 de la sangre. Solo de la sangre, ya que él está internado todavía, entonces tienen que esperar unos resultados que le hicieron. ¿Por qué es de la anemia? Si hicieron una prueba de él, si tiene alguna hemorragia en los intestinos, alguna cosa así. Entonces ya cultivos y todo eso, ahora lo están explicando la señorita. Entonces son 3200 y muchas gracias a toda la gente que estuvo apoyando. Igual yo tengo ahí el otro recibo que fueron 860 que se pagó de los exámenes que se hicieron de laboratorio. O sea que estamos hablando más 3200, estamos hablando de una cantidad de 4.060 que se va a gastar hasta la fecha de hoy, 29 de enero. De enero, ajá. Estamos 29 de enero a las 10.38. Entonces ahorita la... Fecha exacta. Ajá. Ahorita Alejandra se va a encargar ahí de pagar los 3500. Pues muchas gracias a todos los amigos ahí de que nos apoyaron con este caso. La verdad es que antes de irnos vamos a ir a verlo otra vez a él. Los que no han entrado, pienso yo, tal vez Luchi, mi vecino, un cariño, no sé. Ajá. A ti también grabaste tú y que entren ustedes tres, ¿verdad? Para que lo vayan a ver, para que les den salud también, ¿verdad? Porque igualmente... Solo nos explican en dónde. Si no, vamos a pasar. Les voy a enseñar. Pero vamos a ir a meter a otro lado. Igualmente, pues... Igualmente, pues ahí yo creo que los inscriptores se merecen un aplauso. En este momento no pongo nada porque estamos en el sal. Sí, sí. No que nos guste aplausos. Un aplauso y un gran abrazo, ¿verdad? Y pienso yo de que también los chicos tienen que decirle a los inscriptores por esta gran ayuda y este gran milagro que sí son ya, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Vamos a empezar a ir por Caterina y que tienen que decirle a todas las personas que nos ayudan a los inscriptores. No puede que les doy un beso a cada una de las personas que vengan a nuestros videos. Que se los agradecen por ese apoyo que nos visitan acá. Si no quieren compartir los videos, en suscribirse, en dejar su like. Y también por cada persona que han ayudado en todo eso. Que se los agradecemos por ponerse su granito de arena ahí, en cada familia. Como este muchacho, muchacho, ¿verdad? Es un granito de arena. 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 Que también los demás necesitaba ir apoyando, estar tomando y entregándole todo eso a cada persona. Él también tiene un buen corazón. Como lo dice, el barrio lo han identificado muchas veces. También los chicos acá, en todo el grupo. Pero, como hay unos que sí nos dan esa, nos contenten para todos. Y ya otros que no nos indican. Pero no importa, nosotros aquí estamos preparados. Apoyar a cada uno de todos, en cada familia también. Y se lo agradecemos a usted por ese apoyo que nos brinda. Así que, gracias y gracias por su comentario bueno está ahí. Ok. Bueno, ahorita sí ya se canceló lo que es lo de la sangre. Está hablando ahí la señorita. Cada bolsita de sangre costó $1,600. Cada bolsita de sangre. La bolsita de sangre costó $1,600. Por eso se pagó $3,200. Ok. Fueron dos. Fueron dos las que se le... Ahorita pues van por la segunda. Sí, y porque le faltaba una. Ajá. Ajá. Pero de plano que ahorita no nos cobraron dos. Si le ponen la otra, después tenemos que pagar el resto. Bueno, igualmente gracias al apoyo aquí al Centro Médico San José. Por el apoyo también por el de la sangre, ¿verdad? Sí. Porque todavía no pese de $2,000 por cada cantidad de sangre. Pues sí salió un poco más barato. Entonces agradeciendo aquí al apoyo de ellos, ¿verdad? Para que esta recibo. Se pagaron $3,200. Se borra ahí. Ok. Entonces dijo la doctora de que... Dijo la enfermera aquí, la secretaria. De que llamarnos a la 1 y media porque le hicieron un examen de un brote periférico. Si se estaba de 24 horas. Entonces le llamaron a la 1 y media para ver qué es lo que... Si se quedaba sin ver otra noche más aquí. O ya le daban salida o de alta, no sé cómo se dice eso. Para ver qué es lo que consigue. Entonces aquí me dejaron el número. Yo voy a llamar a la 1 y media o a las 2 más o menos. Para que ellos me expliquen. Independientemente de lo que ellos me digan. Entonces... Ya les comunicamos a ustedes. O venimos el día de mañana para venir a traerlo. De donde nos cuesta la explicación, ¿verdad? Muy bien. Más exámenes ya no se le tienen que hacer. Sí. Todavía faltan los exámenes. Todavía faltan los exámenes, ¿verdad? Por eso no vas aquí. Vas a salir en la mañana. Y veo porque a él... Tal vez mañana a medio día. Porque a él, el doctor... Perdón allá adentro, dijeron que todavía... Moyo dijo que le hacía falta más exámenes. Sí. Así estaba diciendo. Ahorita no se lo pueden hacer por... No se lo pueden hacer por... No se lo pueden hacer por... No se lo pueden hacer. Esto es la cosa... Yo lo que le interesa a la doctora, para no contradecirnos ahí. El resumen es que a ella se le hicieron todos los exámenes. Prueba de santo. Que ella dijo el corte periférico. Que dura 24 horas. ¿Ese es el corte periférico para qué? No. Ahorita me va a agregar a ella para qué es. Entonces ese es como un cultivo que se tarda 24 horas. O sea que hoy a la una y media están los resultados de ese examen. Ese examen depende de lo que le van a hacer. ¿Qué es el corte periférico? No. Me imagino que le hicieron todo lo del cuerpo. Sí, pues. Descartaron lo que es. Daño en los riñones. No hay daño en los riñones. No hay daño en los riñones. Descartaron una puncelia de leucemia. Hicieron un examen de las 3 series. Así me dijo la enfermera, ustedes, que aquí y nosotros pongan ahí. Pues harán más de. No hay punto de leucemia. Sí. Y solo estamos esperando ese examen que esto tarda 24 horas. Ya después de ese examen, si necesita otro más, entonces ellos lo van a decir. Pero la espera de ese examen. Ok. Muy bien. Excelente. Aquí estamos y vamos a guardar el vecino. Entonces. ¿Quieren ir a ver a Silberio? ¿Ustedes no han ido a ver? Sí. ¿Quieren ir a ver? Sí. ¿No quieren ir a ver? Sí. Con permiso. Godito, mira. Silberio, ¿cómo te sentís? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha gustado? Hola. ¿Cómo te sentís, Silberio? Voy a llamarme. ¿Qué tal, güey? ¿Cómo estás haciendo? ¿Tú aquí? ¿Y aquí? Ya tengo un poco de fuerza. Bueno, entonces lo que nos informaron fue de que se les pusieron dos de esos. Son 3200. Ya reparó, mira Silberio. Ajá. A la una y media, la doctora va a otro resumen. Dependiendo del puente periférico, que dijo ya que eran 24 horas, va a decir de qué es lo que procede. Entonces, si ya puedes salir o no. Yo más creo que te vas a tratar un día más acá por observación y todo eso, ¿verdad? Entonces, dale las gracias ahí a las personas que te ayudaron con eso. Aquí está ya mostramos el recibo. Las chicas querían venir a saludarte. Sí. Entonces, ahí está chicas y, pues, que Dios te bendiga, Silberio. Sí. Vamos a estar aquí apoyándote. Y cualquier cosita, pues, igual yo ya tengo el número del sanatorio. Llamamos para ver que lo que pusiera. Si te dan ya al trabajo o hasta mañana, ¿verdad? No, está bien. Entonces, aclarando, estos 3200 son solo de la sangre, nada más. Ah, ok. El día de mañana ya, o si sale él, ya se va a pagar lo que fue la estadía aquí, todos los exámenes. Los exámenes también ya están pagados. ¿Ya todos? Los 860. O sea, que exámenes de laboratorio están pagados. Pero recibo que lo trabamos ayer. La sangre está pagada. Lo único que te haría falta de pagar es lo que le hicieron aquí. El cuarto, lo del suelo y todo eso, jeringas y todo eso, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, vamos a estar a la espera y Dios te bendiga, Silberio y a toda la gente, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar las chicas ahí. Eso fue gracias a la donación que hicieron en la transmisión, ¿verdad? Sí. Y este, pues acá lo venimos a ver, don Silberio. Sí, gracias. Y también agradeciéndole ahí a ellos que siempre estuvieron aquí, ¿verdad? Sí, gracias. De nada. Mucho gusto, muchachos. La verdad, pues, se les agradece a todos, a todo, a todo el grupo. Gracias, Chino. Gracias. De nada. Gracias, Dorita. Gracias. De nada. Gracias a Miguelito y también gracias a Tayna por el esfuerzo que hacen ustedes de venir a ver a muchachos por preocuparse. que Dios bendiga también a Romario. La verdad, pues, por medio de nuestro video en el canal, él observó eso y no dudó más en apoyar a Silberio. Sí, exacto. Y la verdad, como él se lo decía a ellos, nuestro canal es muy pequeño. Sí. Yo no planteaba poder ayudarle, pues, lo que nosotros queríamos es que él se salvara. Y ya, como pueden ver ahorita, ya el colorcito de él es diferente ya. Sí. Sí. Ajá, es cierto. Es cierto. Gracias a Dios, ya, ya está mejorando un poquito. Sí. Gracias también a las personas que, creo que echaron la mano allí, que ven los videos también. Sí. Y a Romario va por ese apoyo que con llamarnos necesitaba... ¿Cómo ya? Él es Silberio. Silberio. Sí. Es que lo tenía en mente y se lo fue de nada porque me quedé viendo. Es que por el suelo y algo. Sí, eso es, exacto. Sí. Pero esperamos Silberio que se vea, ya se vea algo mejor. No, no lo había visto, pero como dicen ellos, va, ya se vea algo mejor. Y la verdad, sí. Y gracias a Dios, hay que pedirle mucho a Él para que salga adelante, que siempre oren. Sí. Y otras personas también que, ah, este, a veces nos brindan en eso, aquí en orar por Él, en cada persona. Bien, ya viene a orar por Él. Bien. La pastora de la iglesia donde ella se condena. Yo le doy a orar por usted. Yo le doy a oración por el bolito, y le doy a orar por el bolito. Romario. Muchas gracias. Gracias. Le doy a oración de usted, del grupo y de todo. Para que no pase nada en el camino. Gracias a Dios porque usted me ayuda. Ella es familiar. Ella es familiar. Ella es la mamá. Ah, sí. Ella es la mamá de Silberio. No sé qué le tenga que decir a todas esas personas que donaron, ¿verdad? Porque, pues, gracias a ellos y a Diosito, ¿verdad?, pues, se ha logrado esto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. es un examen que se hace a nivel sistémico de que tienen que ver porque las plaquetas se le están bajando, no es normal que se le hagan las plaquetas, entonces tienen que descartar, como dijo la doctora ayer pues habían descartado la glucemia, pero para estar 100% seguros tienen que ver porque las plaquetas es que se le están bajando a él, que no es normal que el nivel de sangre o la glucosa se le vaya hasta abajo. Entonces ya después de eso, entonces ya van a decir ellos que proceden, entonces solo voy a preguntar eso para dejarlo claro ahí, para ver a mis amigos que pues igual que yo somos un poco ignorantes con el tema y los que ya saben pues si van a poder poner sus comentarios ahí para guiarnos un poco que es todo esto, y juntos ir aprendiendo un poco más, y pues ahí estamos. Exacto. Y bueno, quiero darles unas palabras a todo el público que han apoyado aquí acerca de este muchacho que sí está bastante complicado, para todos los que apoyaron, siempre bendiciones para él. Saludos a todos los que apoyaron, él no se los puede pagar, pero hay un Dios que todo se los puede dar al triple, así que muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, siempre cuídense en donde estén, y en donde quiera que anden, que Dios me los cuide en todos los lados donde estén, así que es un cordial saludo de mi parte de, más conocido como el chino para todo público en general, vamos. Muchísimas gracias y bendiciones. Don Silberio, no sé si tengo unas palabras por ahí para todas estas personas. Ah, pues yo solo quería decirles que muchas gracias por el apoyo que me han dado y todo, solo me pido a Dios que gracias por ellos y todo, que Dios les va a multiplicar el apoyo que me han dado, y muchas gracias. Exacto, pues esperemos pronta recuperación, verdad, y hay que pedirle siempre a Dios, hay que orar y que Dios le multiplique a todas esas personas que decidieron colaborar acá en este caso, verdad, y nos vemos hasta la próxima, chicos. Así es, muchas gracias y bendiciones para todos. Adiós. Adiós. Adiós también. Adiós.